Dos emprendedores afroamericanos de los años 60's tramaron un ingenioso plan para conseguir acceso igualitario al sueño americano a pesar de su color de piel. Por eso hoy, el banquero. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dándome gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta historia inspirada en hechos reales comienza en Los Ángeles en 1965, cuando nuestro protagonista Bernard Garrett es llamado a testificar durante un juicio. Pero de inmediato retrocedemos el tiempo a 1939. En esa época, Bernard era un niño que se dedicaba a lustrar zapatos y en su tiempo libre escuchaba conversaciones de banqueros escondidas para tomar notas al respecto. Su padre lo regañaba por espiar a estos hombres blancos ya que podrían hacerle daño, y nuestro protagonista le dice que solo quería aprender cómo ganar dinero. En 1954, Bernard es todo un adulto y lo vemos llegar a casa del tío de su esposa Eunice para una cena familiar. Durante la velada, el señor le ofrece un trabajo, pero él lo rechaza porque su intención de mudarse a Los Ángeles es probar suerte en bienes raíces, aunque haya pocos afroamericanos en este ramo. Los siguientes días, Bernard comienza a buscar propiedades para comprar y empezar sus inversiones, pero los precios de ventas son muy elevados en este barrio de personas blancas, así que a Eunice se le ocurre conseguir un socio inversionista, de este modo conocemos a Joe quien desde el inicio comienza a bromear sobre la pareja y esto solo hace enfurecer a nuestro protagonista. Por este motivo se niega a tenerlo como socio y Eunice le dice que entonces deberá convencer al dueño de la casa que baje el precio, pero el señor Barker no está dispuesto a hacerlo porque no quiere perder nada de dinero, y mucho menos hacer un préstamo para que otra persona compre su propia propiedad. Poco después Bernard llega al banco donde pide hablar con el señor Brick, pero su secretario le dice que no está, aunque él puede verlo sentado en su escritorio. Su otra opción es esperarlo afuera y cuando logra verlo le dice que viene de parte del señor Barker para conseguir un préstamo. Lamentablemente no lo consigue, pero esa misma noche recibe una llamada del propietario del inmueble ya que se enteró que nuestro protagonista usó su nombre en el banco. De alguna manera su astucia lo dejó impresionado por lo que Barker decide ser su aval y le consigue una cita con el banquero. Para celebrar va con su esposa a una fiesta donde nuevamente se encuentra con Joe, quien quiere demostrar no ser un cretino que quiere acostarse con su esposa. Juntos salen a fumar y aunque lo intentan no logran llevársela bien. Días después Bernard comienza a remodelar un edificio que compró y ahí una señora comienza a hacerle preguntas molestas, porque no cree que él sea el propietario ya que es un hombre afroamericano. Luego conoce a Matt que es un chico blanco en busca de trabajo que sin importarle el color de su piel acepta ser su empleado, ya que a él solo le importa el color verde del dinero que necesita ganar. Con el pasar de los días las cosas se empeoran cuando la vecina racista envía a dos oficiales de la policía a casa de Bernard y ellos también se rehúsan a creer que él es el dueño. Por lo que no le queda otra opción que mostrar los documentos de propiedad y solo así logra que lo dejen en paz. Y cuando finalmente se muda consigue que la vecina se vaya a un lugar lejos porque no puede aceptar un hombre de color como vecino. A los días el señor Barker le ofrece hacer una sociedad con la condición de que nuestro protagonista atienda los teléfonos mientras él sea el que da la cara en la firma de los negocios dividiendo las ganancias a la mitad. La sociedad comienza a crecer rápidamente y gracias a esto Bernard logra comprar una casa para él y su esposa. ¡Ah! ¿Es en serio? Pero las buenas noticias terminan cuando el señor Barker muere de forma repentina y su difunda esposa quiere comprar la parte del negocio de nuestro protagonista porque no acepta trabajar con un afroamericano. Es por esto que le ofrece un monto mínimo para llegar a un acuerdo. Pero Bernie no acepta ya que en total son 12 casas las que están en el negocio. Entonces la mujer le recuerda que su nombre no aparece en las escrituras de las propiedades por ser una persona de color y solo accede a darle 25 centavos de dólar antes de ir a una corte. La única solución es encontrar un testigo que confirme su acuerdo con el señor Barker así que intenta hablar con el señor Brick del banco, pero él se niega a hacerlo. Su siguiente opción es regresar con Joe para proponerle comprar un edificio en la zona bancaria de la ciudad. El amigo de su esposa acepta y luego van con Matt para pedirle que lo represente poniendo su cara blanca. En un principio Joe no está tan convencido de hacer esto porque no confía en ningún hombre blanco pero aún así se pone manos a la obra y comienzan un entrenamiento completo. Lo primero es aprender a jugar golf y lo segundo son algunas lecciones de matemáticas. Así transcurren las siguientes semanas porque la intención es convertirlo en todo un hombre rico de nacimiento. También le enseñan a tomar licor en vasos lujosos, comer adecuadamente y vestir trajes muy elegantes que luzcan como una persona que quiere comprar un edificio bancario. Un mes después deciden planear un encuentro casual con los dueños del edificio que quieren comprar en el club de golf. Allí vemos a Joe fingir ser el chofer de Matt y esta tarde todo parece salir bien. Así comienza el plan para conseguir el edificio y en la siguiente reunión vemos que las clases de negociación, buen comer y cálculos matemáticos han funcionado porque Matt logra sorprender al propietario aunque cada una de sus palabras fueron planificadas y memorizadas con la ayuda de Bernard y Joe. Finalmente logran cerrar el trato así que comienzan las remodelaciones del lugar dejando sorprendido al señor Brick. Después Bernard comienza a comprar muchas propiedades hasta tener casi un vecindario de blancos en su negocio y durante ese mismo tiempo Matt se casa con una chica. El éxito del negocio es tan grande que nuestros protagonistas lograron conocer al vicepresidente del país. Un día Bernard va junto a su esposa a visitar a su padre y aprovecha el momento para llevar a su hijo a caminar por las calles de la ciudad donde proviene su familia. A las horas llegan al banco que solía estudiar de niño para aprender cómo hacer dinero. Ahí consigue a un chico afroamericano que lustra zapatos al que le pregunta cuánto cobra, pero el chico le dice que solo lo hace para las personas blancas. Entonces se le ocurre la idea de comprar el banco de Texas y cuando su esposa le dice que lo apoya decide plantearle la propuesta a Joe, quien en un principio no decide mudarse debido a que en esa ciudad hay menos tolerancia con los afroamericanos. Pero luego de discutirlo por unos minutos, Bernard lo convence de hacerlo porque podrían ganar mucho más dinero y ayudar a las personas de su comunidad. De acuerdo, me uno. Para hacer esto necesitan la ayuda de Matt a quien entrenan para saber cómo funciona un banco. Lo llevan a una reunión donde uno de los hombres presentes pregunta por Bernard y Joe y él les dice que son sus socios financieros en Los Ángeles quienes son muy ricos como para ir a este tipo de reuniones. Afortunadamente consiguen cerrar el trato y sin perder tiempo nuestro protagonista comienza a hablar sobre cambiar las políticas del banco contra los negros, diciéndoles a los miembros de su comunidad que estará para apoyarlos con mucha precaución porque no quiere llamar la atención. Día después uno de los ejecutivos del banco le pregunta a Matt sobre 14 nuevos préstamos aprobados ya que comienza a sospechar que algo sucede porque nunca antes había visto tantos solicitantes. Esa noche el chico se reúne con Bernard para contarle que el ejecutivo descubrió los préstamos a las personas de color y que ha estado vigilándolo últimamente. Y mientras conversan vemos que ese mismo hombre saca unas fotografías a la distancia. Después Matt se reúne con su esposa quien no está contenta con vivir en este lugar y también le dice que debería ganar más porque supuestamente es un socio en ese negocio. Luego de un tiempo el ejecutivo del banco llega a una casa donde Matt está reunido con nuestros protagonistas. Él le dice que si las personas descubren que los dueños del banco son afroamericanos todos los clientes sacarían su dinero allí y amenaza con revelar esta verdad. Este hombre es dueño del 20% del banco y no quiere perder su inversión así que confiesa haber logrado adelantar la inspección anual para que puedan descubrir la verdad y recuperar el control. Debido a esto Matt se le ocurre la nueva idea de comprar otro banco para que puedan transferir los préstamos del uno al otro antes de la inspección y con suerte el ejecutivo se convertirá en aliado. Además pide convertirse en socio real del nuevo banco pero nuestros protagonistas no están de acuerdo. Entonces todo se vuelve más tenso ya que Matt les dice que renunciará y regresará a Los Ángeles si no aceptan. Al final acceden y cuando Matt toma el control del nuevo banco vemos que Eunice fue enviada por su esposo como si fuera una mujer de mantenimiento para de alguna manera supervisar. Los tres logran verificar que los préstamos a las personas afroamericanas sean confiables pero todo empeora cuando recibe la noticia de que cinco clientes quieren retirar el dinero del banco porque creen que los dueños son afroamericanos. Por si fuera poco llega un examinador federal bancario para hacer auditoría al nuevo banco. Y debido a que Matt no está listo para pasar esta prueba Bernard decide ir haciéndose pasar por un empleado de mantenimiento aunque su ego le diga lo contrario. De esta manera nuestro protagonista comienza a ayudar a su socio a través de señas y cuando el examinador lo descubre decide cerrar la puerta para que Berra no pueda escuchar la información confidencial de la reunión. Pero Matt se le ocurre decir que irá por unos documentos importantes y en lugar de eso le pide ayuda a Bernard para poder responder una de las preguntas del experto financiero. El problema es que al regresar el hombre le dice que hay otros problemas con los préstamos individuales por exceder el 10% del capital. Así que debido a un error de Matt están perdidos. Al día siguiente nuestros protagonistas van al banco y justo en ese momento llegan agentes de la oficina de controlador de la moneda ya que la tesorería revocó su licencia y el banco ahora pasará a manos de una corporación. Por si fuera poco, al salir el FBI arresta a Bernard y a Joe sin darles mayor información al respecto. Y más tarde el estado retira los cargos así que son liberados pero aún existen cargos federales que los llevarán a juicio. Mientras tanto Matt se reúne con su abogado quien le dice que la única forma de recuperar su casa o su dinero es mentir diciendo que nuestros protagonistas lo manipularon y lo obligaron a engañar a los clientes sobre quienes eran los verdaderos dueños de los bancos. Cuando el juicio comienza vemos a Matt testificar en contra de Bernard y Joe diciendo que siguió sus órdenes al pie de la letra y luego el mismo abogado se reúne con nuestro inteligente protagonista para persuadirlo de aceptar la culpa de todo tal como su cliente lo dijo. Después sale a caminar con su esposa para decirle que siempre tuvo razón cuando pensaba que era muy pronto para que dos afroamericanos sean dueños de un banco. Además le pide consejo y ella solo le dice que lo apoyará en lo que decida porque está enamorada de su forma de ser. Lo que sea que decidas hacer hoy nunca lo hará distinto. Luego se reúne con Joe para bromear de culparse entre ellos como parte de un show en el juicio y también le agradece por haber visto desde el principio las cosas de su personalidad que él mismo nunca notó. Al testificar Bernard da un discurso sobre el engaño de la igualdad que le impide a las personas afroamericanas cumplir el sueño americano para ser excluidas por su color de piel. Esto llevó a que tanto su fortuna como la de Joe fueran confiscadas por el gobierno federal. En 1965 un jurado compuesto por solo personas blancas los declaró culpables de apropiación indebida de fondos bancarios y fueron sentenciados a tres años de prisión federal. De los 117 edificios que eran de su propiedad solo pudo conservarse el que estaba a nombre de su esposa Eunice y el ejecutivo del banco que los amenazó pudo comprarlo por una fracción del costo que Bernard y Joe pagaron a su padre en un principio. Años después vemos a nuestro protagonista salir en libertad y reencontrarse con su esposa y amigo de aventuras. Ahí nos enteramos que Matt llamó a Bernard una noche antes de testificar para decirle que estaba muy asustado y que pasaría 50 años en prisión si no hacía lo que su abogado le pedía. Es por esto que Bernard le dijo que hiciera lo que tuviera que hacer a cambio del favor de comprar dos casas juntas en las Bahamas. Allí nuestros protagonistas pudieron reconstruir sus fortunas antes de regresar a Estados Unidos. Con los años compraron cientos de edificios residenciales en zonas de blancos para seguir luchando contra la segregación de vivienda en Los Ángeles hasta que en 1968, tres años después de su testimonio en corte, se aprobó la ley de vivienda que prohíbe negar una venta o alquiler por raza, religión o género. Esto fue El Banquero. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.